Por eso ella llama a Don Miguel, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, no está enamorada de mí, oye el sistema, como ella lo hace, casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas, lo que pasa es que yo... Bueno, luego de una ausencia en este programa de varios meses, reaparece, y mira de qué manera, nuestro hermano Super Don Miquelo. Saludos a Aragobelto Galán y Los Ángeles, el papá de Nipo, de Zoe Sardaña también, esa gran actriz, ¿verdad? Así que un gran saludo para usted, mi hermano. Un saludo, sí, a Aragobelto, que lo conozco hace mucho tiempo, antes de saludar a todos ustedes en el programa y a la gente que nos está escuchando. Un saludo, Aragobelto, yo te sé, estamos por aquí, espero que usted me haga una comida, una vaina para bajar para allá, porque no es así de vale. Miquelo, hermano, gracias por aceptar la invitación, tenía muchos meses que no compartía con nosotros, y como decía yo, ¿de qué manera? Porque hemos certificado la pegada que tú tienes en este momento. No, mi hermano, muchas gracias a todos ustedes que siempre me dan la oportunidad, tú sabes, de yo poder expresarme a la gente, y que la gente escuche siempre la propuesta que nosotros trataremos y todo el trabajo que estamos haciendo. Y de verdad, para mí es un placer que me dejen comunicarme a toda esa gente. Don Miguelo, yo he visto, no sé si dentro de mi ignorancia desconocía esto, pero estoy viendo un nuevo Don Miguelo, en el punto de que, por ejemplo, un disco con El Mayor, metido, ella no está enamorada de mí, metido, ya hay un featuring con El Alfa, también viene un featuring con Manyao, o sea, como que una liga mucho con estos muchachos del Dembow y eso, ¿a qué se debe todo esto? Lo que pasa es que el género no lo voy a hacer yo solo, ni lo hacen ellos solos, eso se llama colaborar y tratar de echar para adelante, no importa el género que sea, hicimos algo con Gillo Zarante, que es el tercero, ¿tú entiendes? Sí, entonces... No, 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 duro, mira, hicimos esa colaboración con Toño también, o sea, nosotros estamos abiertos a trabajar con todo el que quiere trabajar, nosotros los que no estamos limitados, ¿tú entiendes? Y estos chamacos que son nuevos, hay que darle también la oportunidad de que ellos lleguen también a muchísimos más públicos, más del que ellos tienen, ¿tú entiendes? Porque ya en el caso de El Alfa, El Mayor, Manyao, tienen un público muchísimo más grande, pero en el caso de Cromo X, que hicimos algo nuevo para él, un remix de una canción de él, también Carlos Moore, otro chamaquito nuevo, ¿tú entiendes? El mismo Willow the New, hicimos algo con Willow the New, o sea, nosotros estamos trabajando con muchísima gente que quiere trabajar, que quiere echar para adelante, porque la gente lo que quiere es música. Pero te veo más intenso, Miguel, ahora, me explico, como que cada vez que tú soltabas un tema, le dabas un tiempo específico, lo trabajabas, dejabas que el tema se pegara, ahora no, ahora estamos viendo ya dos temas, casi tres, porque el de Elfa está caminando muy bien, casi pegado al otro al mismo tiempo, cosa que yo no había visto en tu carrera. No, eso no se había visto, eso es verdad, que se trabajara así, porque acuérdate que las canciones antes duraban muchísimo, y entonces antes las canciones duraban cuatro, cinco, seis meses, pegada número uno, siete meses, bueno, cuando, por ejemplo, Siete Locas duró como ocho meses, mentía, entonces esa fue la última canción que yo trabajé así una sola, y simultánea, al mismo tiempo, a la vez. Miguel, como yo le doy, en una entrevista a Radial, en un programa muy famoso, escuchamos que tú dijiste de que fue una vivencia personal esta canción, ¿verdad?, de como yo le doy, explícanos en qué momento esa composición nace. ¿Y qué es lo que tú le das? ¿Cuál es la risa? ¿Qué es lo que tú le das, hombre? No, lo que pasa es que uno le da lo que las mujeres quieren, las mujeres quieren mucho cariño, mucha atención, comida y romo. La atención ya. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que tú eres considerado todo un símbolo sexual en las redes sociales? Sí, sí, sí. Símbolo sexual. Tú no tienes el pelo, el pelo, el pelo a los David Bisbalos. Somos feísimos, somos feísimos. Entonces, ¿qué tiene don Miguel? Que le gusta como yo le doy. Ajá. Pero las mujeres, hay mujeres que sin tú, que sin tú darles, ¿verdad?, están anodadas contigo. No puedo poner una foto, don Miguel, no puedo poner una foto como sea, señores. Y esas mujeres, ¡ay, lo amo! ¡Qué bello! ¿Qué se siente? Eso es la música, lo que lo hacen. Ok. ¿Tú entiendes? Es porque mira a Omega. Imagínate, Omega tiene a sus mujeres. Sí. Entonces, Omega es más feo que yo. Es verdad. Claro, Omega. Es la presentadora esta que está buenísima. Toda chaveteada Omega, ¿eh? Sí. Peleada Omega. Pero es el talento que el tipo tiene. El tipo tiene mucho talento y es buen artista. Entonces, a las mujeres les gusta mucho eso, tú sabes. No tenemos nada bonito, solamente el cerebro. Mírame, tú sabes que nosotros hicimos una encuesta aquí, del artista, los artistas que son los mejores a la hora de presentarse en vivo. Porque hay tigres que suenan en grabación, señores. ¡Excelente! ¡Excelente! Pero en vivo son tan malos. Todo el mundo, Don Miguel, Don Vaquerón. Mucha gente te apoya en ese aspecto, de los mejores artistas en vivo. ¿Qué es lo que tú, básicamente, qué magia es que te envuelve a la hora de tú presentarte ante el público en los conciertos? Yo veo muchos videos de muchos artistas internacionales. ¡Ey, oye! Sí, yo veo muchos videos de artistas internacionales. Por ejemplo, yo le exhorto a todos los artistas urbanos que ahora viene... Perdón. Sí. Es medio fónico. Viene el concierto de Viña del Mar. Sí. Yo le exhorto a toditos que se pongan a mirar los conciertos de esa gente y ahí se dan de cuenta de cómo ellos pueden manejarse. Porque hay artistas que tú lo escuchas en las canciones con un tono de voz y cuando están en vivo están voceando. Ok. Entonces, que no se están escuchando. Entonces, aquí hay muchos artistas que están ganando dinero, que pueden comprarse un micrófono bueno, que pueden comprarse uno en Ear, en los monitores de oído. ¿Uno qué, uno qué, uno y qué? En Ear. ¡Eh! Ok. Entonces, también la gente en los shows quiere escuchar lo más parecido a lo original que ellos escucharon en el CD. Ok. Mira algo, como yo le doy, primer tema pegado en el 2014 en cuanto a lo general en música urbana y ahora mismo es el tema número uno más pegado en la República Dominicana. No sé de los otros países porque yo no tengo ni pasaporte. En Venezuela, debe estar matando en Venezuela. Está entrando bien fuerte allá. ¿Cómo te sientes con el apoyo del público ahora ya que ese tema está tan pegado? No, contentísimo, Mano, porque es como siempre, ya lo he retirado en varias ocasiones. Es la primera canción mía, los foques y doctor y Melvin, que se me pega tan rápido. Nunca se me había pegado una canción tan rápido. ¿Y tú sabes qué? Nunca. Para darle un saborcito, doctor, a tu pregunta. Para darle un saborcito. ¿Tú sabes que con la controversia del tema Chucuchá, como tú no estabas en tu mejor momento, en ese momento, ¿es que ese es el qué? Claro. Está batido, ¿verdad? En ese tiempo. Es elégeno, hermano. Excelente. Entonces, mucha gente se fue del lado de Blavi. Sí. Porque era la que estaba pegadora. Exacto. Y Miguel. No, pero se fueron gente del lado, algunos de los medios de comunicaciones. También. No gente del público. Tú colaborarías con él ya, que esto pasó, ya tú tomaste tu carrera y está puntero, o sea, tú eres de los más punteros ahora mismo pegado, con tres temas. ¿Tú colaborarías con él para dejar eso atrás? Tú sabes que nosotros no olvidamos ni lo bueno ni lo malo, ¿tú entiendes? Sí, yo colaboraría, pero que él tiene que traerse un dinerito. Se traiga su moña. Se traiga un dinero porque yo trabajo con plan de promoción y no es verdad que yo voy a gastar de mi dinero mi plan de promoción. Ya. Que me traiga una moña, entonces así. Se trabaja. Se trabaja. Se lo va realmente. Que se traiga una moña, un dinero. Claro, entonces nosotros tratamos de hacer un trabajo con Vladi. Claro, y con opciones también, oigan esto, de que él tiene que ir a grabar a San Francisco Macorio y no se siente que me mande voces por internet ni nada de eso. Con una cámara en vivo. Exacto, ahí grabado. Desde aquí hasta la casetera, autopista, hasta ahí una cámara. Exacto. Mira, usted vino. Exacto, exacto. Pero nosotros no tenemos ningún problema con nuestro trabajo con Vladi. Al contrario, ese malentendido no debió de pasar, porque ahora mismo él me hubiese podido llamar y decirme, Miguelo, necesito otra canción. Y yo se la hubiese mandado ahora. Oye, oye. Pero feliz. Necesito el remix para que yo le doy. No el remix, porque el remix viene con Jay Álvarez y Zion. Ey, ey. Y Leno, ¿está ahí? No, Leno no va a estar. Gracias a Dios. Leno iba a estar, pero no va a estar. ¿Por qué lo sacan? No sé. Me mandaron nada más las voces así. Viene con video incluido, me comentan. Exacto. Producido por Luis Gómez. Luis Gómez. De San Francisco. Tú sabes de que el productor de la canción, para que tú me saluda, ¿no? Sí. Y la canción con el alfa, un nuevo talento a nivel de producción musical que tú estás apadrinando. Háblanos de ese muchacho, porque esos ritmos se oyen muy actualizados. Sí. ¿Qué edad tiene ese niño, dime y todo? 16 años. 16 años. Cumplió ahora en este mes, en febrero. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama Ayer en los Muecas, un chamaquito nuevecito. ¿De San Francisco? De allá de San Francisco también, allá trabajando con nosotros en D&W Music. Bueno, como yo lo escuché, tú que lo produjiste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú le llega el talento de ese adolescente? Lo que pasa, y mira, él aprendió a Puyafo el otro día. ¿Cómo va a ser? Ese chamaquito aprendió a hacer eso el otro día y ahora está haciendo muchas melodías porque él quiere, tú sabes, hacer otro tipo de música para no quedarse en un solo lado. Y con ese chamaquito yo me busqué un problemita con un DJ de los establecidos, lo que hace mucho en Bo. ¿Y por qué? Claro, porque aquí es lo que vuelvo y te repito, a veces no le quieren dar el paso a los chamaquitos nuevos. Entonces, cuando se iba a hacer la colaboración con Chimbala y el mayor, si ustedes supieran la corrujía que yo tuve que pasar para que me mandaran esa voz desde el estudio donde se grabó, que no va a mencionar nombre y se lo va a mencionar fuera del aire para que ya ustedes estén claros. Sí. Eso no tiene madre porque esa persona quería producir ese tema. Ok. En el tema del alfa y yo, también esa persona quería producir el tema, o sea, quería que estuviera ahí. Entonces, tú sabes, como que no se le quiere dar espacio a los talentos nuevos y es como tú voy a decir, le voy a decir algo aquí, algo que yo quiero que ustedes lo pongan en función. Ok. Yo quiero hacer una colaboración, pero que ustedes lo busquen. Ok. Fíjense cómo. Sí. Con un artista nuevo que nunca haya grabado o que nunca haya pegado una canción, pero que lo hagas tú. Me explico. Tú buscás un talento de un barrio, no importa donde sea, ojalá sea de Higüey, de San Pedro, de San Francisco, La Romana, de Higüey, de Liga Piña, no importa donde sea. Que no tenga, nunca haya pegado una canción, nunca haya trabajado y que le guste la música y que tenga su talento, porque nos vamos a agarrar. Con loco. Oye, la llave me caja. No, una gente con talento. Y oye lo que hay. Yo le voy a regalar el video hecho. ¿Qué? Un mejor país. Ah, no, 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 no. Y ya de ahí para allá, ya de ahí para allá. Un mejor país. Ya de ahí para allá. La madre Teresa de Calcuta, los foques radio, se encargará de buscarlo. Ok, entonces tú lo buscas. Yo espero que por lo menos no me esperen hasta diciembre con esa idea. Ah, ya te usabas. Y fue una idea que me salió ahora, no fue que yo la vine trabajando, di que en la Guagua. Chado Bolobo, ¿puedes participar? ¿Quién? Chado Bolobo, en ese proyecto. Se puede ayudar, necesita su ayuda, eso es bien. Claro, Manín, hay que colaborar porque ahorita él se puede comprar un vehículo. Es verdad. Sí, para que se compre un vehículo porque no es fácil estar cogiendo taxi, Manín, y carro público. Hay que también ayudar a nosotros también, colegas. Pero él se ha buscado una moña. No, 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 pero está bien, eso es feliz. Cerraron Agoramor, que le iba a cantar ahí, Don Miguel, o cómo tú dices. Carlos Moore. Agoramor. Agoramor. ¿Qué fue? Él iba a pagar Agoramor a cantar y cerrar. Cerraron, muchos fanáticos. No, pero eso está bien, mi hermano. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y dónde yo estaba? No, eso fue en Estudio. ¿En diciembre? ¿En diciembre? Sí, en enero creo que. En diciembre, no, muchachos, pues no me hagan eso. El doctor, el representador y todo. ¿Quién? El doctor, el Agoramor. El doctor, pero ayúdeme, porque yo estoy perdido. De verdad, y discúlpenme mi ignorancia, porque de realidad no es nada. Pero la importancia de esto es buscar un talento que de verdad tenga talento para hacer esto. Ah, ok, entiendo. ¿Entendiste? Vuelvo, le repito. Un talento que de verdad tenga talento. Ok, mírame. Entonces después ya, después de esto, de esta sobra benéfica tuya musicales, después para que yo le doy. La fundación Don Miguelo. ¿Qué viene? Viene un álbum, va a seguir con singles, nada más. ¿Qué viene ya? Oye, lo foco, que la música está pasando por el peor momento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, marín, ¿cómo tú me vas a poner a mí? Esa gente que están haciendo álbum, dice que va a ir en suelo para hacer bulto y paquete. Tumba eso. La Ape tiró letra. ¿Eh? La Ape vino con letra en 2014. Te voy a decir lo mismo, te voy a matar con la misma palabra que La Ape dijo en el 2007. ¿Qué dijo La Ape? ¿Y qué va a pasar con eso? Lo mismo que él dijo cuando le dijeron, pero Don Miguel lo ganó en Casano. Así mismo tú vas a responder en el 2014. ¿Y qué va a pasar con eso? Ay, Dios mío. Pero ustedes no son amiguitos. No, pero que no son una amistad. Te estoy diciendo lo legal. Con eso no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú agarras y haces un CD, un álbum con 10, 12 temas y tirarlos a la calle, se te van a perder. Nada más te van a escuchar dos o tres. Los otros se te van a perder. Ocho se pierden. Entonces, cuando ven a ver, los que se están perdiendo son los que tú no estás promocionando y son los que... Y eso es lo bueno del álbum. Son los mejores. Hay un potencial dinero al que se perdió. Que se está perdiendo. Entonces, para eso yo a lo mejor prefiero agarrarte, tira un censo. Escúchame esto. ¿Está bueno ese? ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese? Ah, pues ya yo sé que digo que yo voy a tirar. ¿Y por qué no se trabajó la canción con Vaquero? Muy buena, señora. Ay, a mí me encanta esa canción. ¿Por qué Vaquero no le dio ni un retweet, mané? No, no le dio ni un retweet. Pero lo vimos que tú le apoyaste el tema nuevo ahora en Instagram. Pero eso está bien porque yo no tengo problemas con nadie. A mí me gusta ayudar a todo el mundo. Tú no estás promocionando y él no dio ni un retweet. No, Vaquero no dio ni un retweet porque Vaquero está... Tú sabes que Vaquero estaba acabando de matar y de salir con un boom con... Hoy se va a beber. Hoy se va a beber. Claro, entonces yo... Esa parte la entendí que no había tiempo para retweetear y para bregar... Que no había tiempo. Con otro disco. Con el dedo, así no había tiempo. No, porque lo que pasa es que ahora... Mira lo que está pasando. ¿El mayor cuántos discos tiene pegados en un mismo tiempo? 72. ¿Y el alfa? Con 88. Ah. Pues yo nada más tengo dos. Y yo nada más tengo dos. Y ellos retweetearon. Oh. Y si él quiere grabar contigo de nuevo, graba tú. Claro que sí, porque... Oye, de aquí y de este país. Sin moñas, sin moñas. De este país. No, Vaquero va sin moñas, pero tiene... Desde el contrato, desde el disco de Vaquero y yo, entonces tiene que ir a retweetear incluida. Y aparte de eso, que hay que hacerlo con plan de trabajo. Claro. Eso mismo me pasó con Lápiz. Eso mismo me pasó con Lápiz, que por eso es que la gente dice... ¿Quién te pasó con Lápiz? Tú sabes cómo es ver el mayor, o el Chimbala, o el alfa. Te voy a mencionar esos tres, porque son los que colaborean más recientemente. Exacto, exacto. Exactamente. Esos tipos acostados a las 5 de la mañana, y ya a la 1 está despierto, para grabar un video. Sí. Esas son cosas que el tío lo ve. Fuerza de voluntad, mucha deuda que pagar. No, no, lo que pasa es... O tener la cabeza bien puesta. O tener la cabeza bien puesta y asimilar la fama. Porque la fama es una vaina que a veces los acomplejados son los que no la entienden. La fama no es para todo el mundo, tú dijiste eso. ¿Tú entiendes? No, lo dice él mismo, Lápiz, en la canción. La fama es algo que a veces los acomplejados no la entienden. Mira, los usuarios de nosotros son muy inteligentes. ¿Qué dije? Dicen que fue DJ Patio que estaba bloqueando el disco, oíste. Sí, que don Miguel. Pero Miguel no lo dijeron aquí. Yo no he dicho nada de eso. Lo que hay es que, por ejemplo, nosotros estamos abiertos a apoyar los talentos nuevos. Bien, importante, hermano. Tírame más fuertazo, que a mí me gusta. Mientras más me pullan, me sale la chica. Ay, aprovechalo, aprovechalo. No. A ti te encanta eso. Ha desplazado, ha ganado terreno, los ritmos alternativos, hip hop, bye. Al dembow le ha ganado terrenito. Porque no vemos tantos demboceros así de que. No están saliendo tantos demboceros porque es que es difícil competir con los que están. Ahí. Ahora mismo te están tirando discos y están colaborando y haciendo muchas colaboraciones con otra gente. Que es difícil, papá. ¿Tú me entiendes? Porque ellos están demasiado activos. ¿Tú me entiendes? Si ellos, por ejemplo, bajan la guardia, quizás suba otro dembocero. Por ejemplo, la gente que hacen hip hop aquí. ¿Cuál es? Y perdón, en mi ignorancia, después de Por Amor, Amor por Acidente. Tú no lo sabes. ¿Cuál es? Tú no lo sabes. Sí, tú no lo sabes. Perdón, perdón. Después de Tú no lo sabes, Amor por Acidente, en el 2013, ¿cuál rap se pegó? No, 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 no. ¿Y Tigresente no es un rap? ¿Le pegó esta? No, eso es como un... Es una guarachada, ¿verdad? No, eso es una vaina racha. Una guaracha, dice dos millones. Es verdad, vaina racha. Es verdad. Es poeta, no colaboración con Poeta por ahí. Te dejó fuera de un loco como yo. No, lo que pasa con Poeta es que Poeta hay que dejarlo que todavía viva ese mundo porque es muy fuerte la fama que él tuvo, tan rápida, ¿tú entiendes? Y hay cosas que hay que dejarlo que lo asimile y cuando él venga que me llame para grabar algo. ¿Y también viene con su moña? No, con el plan de promoción. Ah, ok. Mírame. Plan de tú, amigo. Plan de tú. Aparte de Zion. De Zion sin leno. Ey, pero me interesa eso porque dejaron a leno fuera. Ajá, pues... Ah, hombre. De Zion sin leno. Y, J. Álvarez, ¿qué otras colaboraciones internacionales así, de artista de calibre internacional? Mira, ya no se lo mandamos como cuatro demos, cuatro artistas diferentes. Yo no te puedo decir porque no me gusta... No, porque después no grabo. No, porque después no grabo. No, que no te existe. Ahorita cuando no ves la disquera, después que lo tienen grabado, le dicen que no puede salir hasta diciembre 74, para allá atrás. Entonces, se me tranca la vaina. Y la mala vibra existe en todos los lados. Tú entiendes, las malas energías. Pero sí ya mandamos como cuatro demos a gente que quieren que lo produzca yo y que haga yo las canciones. Mírame, y giras internacionales, ¿cuándo ya? Tú tienes un tiempecito que no viajas, ¿no? No, claro, ahora estamos bregándole con los papeles de los muchachos, de los músicos, para llevarme, lo que quiero es llevarme a toda esa gente. Tú vas con Chico Mambo, fue que he visto que... Chico Mambo, claro, los más duros que hay en Estados Unidos. Chico Mambo no es que te va a llevar a ti también, a la foca. ¿Ya no te va a llevar a ti? Colaboramos, yo soy pro género. Yo trabajo con todo el mundo. No, no, Chico Mambo. No, no, no. Trabajamos. Nuestro hermano, Chico Mambo. Hay un choque ahí. No, 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 no. Cuéntate en ese choque en el medio, a ver. No, no. Si se le pegó que sea. Chico Mambo es de uno. Y cuando tú te vayas... Yo yo también. Oye, Miguel, cuando tú te vayas, que tú llegues allá a Nueva York, a lo foca, yo uno de los dos voy a ir contigo para allá. Además, Chico Mambo está... No maltrate a Topo hacia adelante. Chico Mambo... Chico Mambo está ayudando a Topo y la yola le está terminando de pagar. Mira, Miguel, entonces nada. Miguel, nos vemos mañana en África. Sí, Melvió va para allá. Ok. Tienen 14 minutos conmigo, dándome, hablándome bonito. 14 minutos, yo lo tengo contado. Oye, 14, no. 24, gracias. 24. No, ok, 24. Yo es que no veo bien. Don Miguel, este fin de semana, este fin de semana, entonces, tú vas a dar... Ah, no, pero antes de... Dímelo, Chico, este fin de semana. No, no, pero antes de... Yo voy a anunciar el más importante. Ok. Don Miguelo estará junto a Tito el Bambino en el Carnaval de la Vega este próximo domingo. Don Miguelo es el veladero con Tito el Bambino allá. Ah, Tito el Bambino. Que va a romper a Tito el Bambino. Ah, Tito el Bambino. Mañana... Que me encama, boleate y va a seguir. Baile la calle de noche. Va a seguir. Tito y Fernandito, va a seguir. Tito es muy bueno, manín. No es bueno en vivo, bueno. No es muy bueno. Págame, Lutu. No, yo no. Oye, mañana vamos a estar en África con el mayor. Ahorita viene y se disculpa. Te quiero, Tito. Mañana vamos para África con el mayor. Entonces el domingo estamos en Santiago, en el Carnaval de Santiago, en el monumento. Y ahí bajamos a la Vega, al Carnaval de la Vega, con Tito el Bambino. Y de ahí terminamos aquí en Caprich. ¡Pero está picando! Está bonito, para Alfa que nos está escuchando. Dije que tú te sabes expresar más que muchos artistas. Está caliente el Alfa aquí. El Alfa de los Bambinos. No, no lo digo yo. No, el Alfa no es el Alfa de los Bambinos. Un saludo a la gente de Blascao, a Fernan y a Chicha Valveria y Héctor. Sí, a todo el mundazo, a todos los muchachos. ¡Alberi, Aceite! No, Alberi ahora es que es jugando pelota después de viejo. Esos huesos todos calcos míos. Gracias a nuestro hermano, Don Miguelo. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. ¡Don Miguelo, diputado! ¡Jordano Regiúr! ¡En serio, se los juro! Háganse, búscanse el talento. Sí, no, 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 el doctor ya te ha encargado de eso. Deja al doctor. No, mi no, vamos ahorita, manín. ¡Al doctor Rosario! ¡Seguimos a los Foque Radio Show!